mi gente como están un saludo para todos ustedes se preguntarán qué hago con las cosas que me encuentro en las calles de california quiero contarles que mi esposa las publica les pone el precio y así es como la gente se entera de lo que está publicado en la página y vienen hasta aquí a la dirección a recogerlas unos pagan por medio electrónico y otros lo pagan aquí en efectivo aquí los dejo con este corte vídeo espero lo disfruten vamos allá amigos quiero contarles que este pedestal ya está vendido las cosas que se van publicando en internet ya se empezaron a vender viene un comprador para llevárselo como ustedes saben este para poder poner la manguera se pone acá y con eso se va enrollando ya está el cliente aquí afuera vamos a voy a entregárselo como ustedes pudieron ver ya cliente se la llevó vendido por la 15 dólares la silla que eran dos y sólo esta pude recatar es la de pau cuatro ideal para para que un niño ponga ahí sus libritos sus colores hoy la voy a vender en 10 dólares y ya viene el comprador en camino sólo lo estoy esperando para entregársela el cliente está aquí afuera vamos a llevársela hola viene por la silla verdad ok claro que sí sí claro ok a la orden vendida esta mesita con sus dos sillas está ideal para que un niño o niña pueda colorear el comprador no tarda en llegar para llevársela para llevársela gracias 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 que sea un buen día gracias vendido amigos en este momento voy a vender el microondas ya está el cliente aquí afuera esperando un buen día un buen día ok mi gente el microondas fue vendido por 30 dólares ya se lo llevaron amigos continuamos vendiendo aquí desde casa un comprador viene por este mueble plástico este lo venderé en 5 dólares y lo voy a tener listo para cuando el comprador llegue hola hola eso es bueno ok es una nueva habitación ok perfecto ok 15 muchas gracias que sea un buen día gracias vendido amigos continuamos con las ventas aquí desde casa alguien está interesado por esta cortadora con su dos baterías y su carga la voy a dar en 25 dólares y él ya está aquí afuera esperando cómo está bien bien gracias mire qué buen hombre aquí lo tiene aquí está la otra batería esta creo que ya está descargada no 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 si tiene un poquito de carga todo si tiene carga todo ahí ah está bien que tenga buen día gracias gracias en este momento viene un comprador para llevarse el dispensador para agua lo voy a sacar de aquí de la bodega para tenerlo listo para cuando él llegue y podérselo entregar y y y y y y y gracias a usted la silla se fue por 20 dólares Gracias.